Bueno, aquí estamos viendo... ¿Quién es? ¿D. Jim? ¿Contra Chan? ¿Chang? Ok. El nombre, el nombre. ¿Dunkie Kong? Bueno, aquí por lo que vamos a ver, match-up, Donkey Kong contra... Puede ser un poco complicado para los dos, o sea, Donkey Kong puede tener una leve desventaja, ya que es un personaje más grande. Entonces tiene, o sea, para Chan puede ser un poco más fácil pegar los proyectiles. Vamos a ver si Chan logra mantener atrapado al DK en las redes de trampa de los Belmont. Uy, vemos que le metió bastante daño. ¡Oh, Chan se tiró! ¡Excelente conversión! ¡Muy bien buscando condicionarlo! ¡Uy, qué excelente! Uy, cuidado que ese DK meten problemas cero. Serios a Chan. Tenemos a D. Jim que respondió con unos buenos combos. ¡Uy! Cuidado, cuidado que si Belmont pierde el salto es hombre muerto. ¡Opilla Oro Shield! ¡Excelente! ¡Opilla Oro Shield! Chan utiliza esos Opilla Oro Shield de una forma increíble, muy buena. Consigue una buena cantidad de kills a veces así. ¡Cuidado! ¡Oh, le salió el Ding Dong! Hizo Ding Dong y le quita la stock. Yo digo que Nerf DK está muy top tier. ¿Top tier? Está muy Ope ese DK, Nerf. Tenemos a D. Jim que ya sacó. ¡Uy, no puede ser! ¡Qué excelente! ¡Lo mató con cuantos! 23% se fue Richter. Bueno, en Pulse, D. Jim le ganó a Chan, así que no se están sorprendiendo con este resultado. ¡Uy, bueno! ¡Excelente! Creo que pudo haber hecho más DI. Pudo haber hecho más DI todavía. Pudo haber hecho más DI todavía. Bueno, estamos viendo que D. Jim está esperando la entrada para poderle... Y no solamente eso, si estás fijando, se está manteniendo bastante tiempo en el aire para evitar todos los proyectiles de tierra. Bueno, aquí estamos pendientes. ¡Uy, cuidado ese Ding Dong! ¡No! ¡Qué! No me lo esperaba yo ese Ding Dong en 100. Pasó ahí. Eficiente, D. Jim. No fue bonito, pero eficiente. D. Jim aprovechando las plataformas para hacer auto-cancel. ¡Qué vista! La mirada de Pícaro que acaba de tirar D. Jim. D. Jim es muy listo haciendo big brain plays de auto-cancel con plataformas. D. Jim te dice baneo final, elegí stage. No ocupo bañarte otra, baneo final. Bueno. Está viendo. Baneo final. Cambiamos tipo Smash 4. Sean se fue con Robin. Bueno, estamos viendo dos peleas rosadas al menos, ¿verdad? ¡Baneo final! 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 Bueno, en este juego, Rick... Bueno, Sean tiene que tener bastante cuidado. Tiene que aprovechar bastante a Robin. Ya que recientemente, en el último patch del juego, Robin fue... Fue bufiada o bufiado, como lo quieran llamar. Depende del personaje que seleccione ese. Y el Neutral Beam, si mal no me equivoco, es como la flamita que va en un ángulo. Se la bufiaron. Ahora tiene un poco más de rango. Bueno, un poco. Robin tuvo unos buffs bastante buenos. No sé qué tanto aumenta su habilidad en el meta. Pero Sean es bueno con Robin, así que vamos a ver si da la sorpresa. Ya vio que el Belmont no funciona. Ya murió en Pulse y volvió a morir ahorita. Bueno, en este caso, el meta, en general, tal vez no le va a ayudar tanto exageradamente. Pero estamos jugando... ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? No hizo nada. Lo enterró y no lo mató. Grave error. Le hizo el Barbie y no le hizo nada. No le hizo nada. True Combo. Enterrar a no hacer nada. Arroba The Gym. True Combo. Al revés. No fallas, pues. ¡Oh! Ahí está su True Combo, dice The Gym. No cubo matarlo con enterrar. ¿Cómo así? Ya está la respuesta. Ah, bueno. Yo creo que The Gym es candidato a ganar este game también. No, en este caso, estamos viendo que Sean haciendo bastante... Ah, bueno, como te estaba mencionando. O sea, el match contra Donkey Kong tal vez le pueda ayudar. Porque como es un personaje más grande, el hardbox... Sirve el hardbox extra. Exacto. Y el knockback extra. ¡Uy! Bueno, en este caso, veo que muchos, muchos no están pendientes del tiempo que pasa cargando el puño. Eh, Digi. Bueno, lo Donkey Kong en general. Siempre... Cada segundo que tiene carga el Kong Punch. Exacto. Tienes que tener... O sea, tienes que tener paciencia y estar pendiente de cuando tienes el puño cargado o no. Para saber cómo llegar al edge. Es correcto. O qué acciones tomar afuera del edge. Sí, el condicional es importantísimo. Bueno, como vimos en el juego anterior, le quitó la stock en 23% a Richter con el Neutral B cargado. Suerte que Robin, si mal no me equivoco, Robin es un poco más pesada que Richter. Entonces eso también le ayudó. Honestamente no sé qué tanto es la diferencia. Fíjate, no creo que sea mucha. Un par de... Un par de unidades, tal vez. ¡Uy! Castigado. ¡Excelente! Parece que Shang tiene su counterfeit funcional. Hasta los momentos. Esta es la primera vez que Shang va en ventaja. Va en ventaja en el set. ¡Uy! El spamming de proyectiles está funcionando. El Arcfire le ha metido bajantes problemas a Dijin por dejarlo paralizado y comerse otro ataque. Ya no la tiene, ya está recuperándola. ¡Uy! Ok. Logra hacer el ding dong. ¡Uy! ¡Excelente DI! ¡Cuidado! Dijin se tira al infierno a querer ganarlo. ¡Catástrofe! El ending lag del move lo dejó vendido. ¡Uy! No logra golpearlo. ¿Qué pasó Dijin? Ahí perdió otro de los tomos. ¡Uy! ¡Mátalo Dijin! ¡Bien! Esta vez no perdonaba. Como vas perdiendo, hoy sí mataba. Bueno, Shang tiene oportunidad al 96% de daño tiene Dijin. Shang tiene la ventaja. Tiene que aprovechar a Shang a quitar la stock. Tiene 115. Shang tiene este game. Salvo que pase una catástrofe futbolística. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado, Shang! ¡Cuidado, Shang! Tiene que tener cuidado al caer con un ataque cuando... ¡Uy! ¡Bien! Es en error ahí estuvo bueno. Tiene que tener cuidado. Ahí está. ¡Excelente! ¡Mátalo! 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 Por primera vez en lo que llevamos del set... ¡Chan lleva la ventaja! El error de ese game de Dijin fue no matar en el primer Burry. Esa fue la que pagó con sangre. Ese fue el error fatal. O sea, de haber sido caso contrario... ¡El Luis ha ganado este juego muy probablemente! ¡Muy probablemente! ¡Catástrofe, amigo Dijin! ¡Catástrofe! Tres. Tres. Mártelba. ¡No! Pero es que... Ni tan siquiera hizo... Vi. Tres. Da. Bueno... Law speaking. Vou a ver. En клиent, diéntate. Esa muestra historia. Creo que... Uy, no te quies y te comes ese Ding Dong-Shan Muy buen job, muy buen job de parte de Char Estaba viendo a los dos, jugando un poco más paciente Buena, tres hit follow up by Ariel Excelente, bueno, muy, uy, uy Coindicionando, cuidado, ese shield break Uy, qué buena, buena, buena Hay que tener cuidado Uy, excelente Aprovechando el off stage Digging a punishar, no va a sacar la stock Pero le va a hacer daño Uy, se escapa de esa Muy buen spot dodge Punish Excelente, aprovechando Super Armor Tienes que estar pendiente de Super Armor de Donkey Kong Excelente Muy poco knockback, pero sigue siendo el extra Perdió uno de los tomes ya No Ya no tenía disponible tomo de recovery, creo yo Ya no podía hacer recovery Y se quedó sin el tomo del Earth Wind Catástrofe Pero una pregunta Cada vez que perdés tomo durante la partida Lo recuperás gradualmente O te tenés que morir Tienes que esperar unos segundos, creo Ok, lo recupera Yo pensaba que era como las cinco hojas del side video Cuando pierde el libro creo que ya no puede recuperarlo Si deja tener parritas todavía puede recuperarlo Si el libro lo pierde ya no Ah, ok Ajá Ahí perdí el machete ya Y te fijas Está recuperándola hasta que se vuelva a llenar la barra Ah, ok Ok, entonces no es permanentemente durante el stock No Ok, ya lo recupero otra vez O sea, tiene que esperar el cooldown completo Cuando pierde el tom Más 10 para Pudders haciendo los clips Saludos amigos Pudders Saludos a Victoria también No logró entrar al Summit Pero al menos sigue siendo útil Ey, qué tóxico Rube El amigo Ranger lo mordió Rube Como así Saludos a Victoria Handal De parte de WD Mmm Como así Como así Como así Con esos crossplay Ey Fito Me dicen que Fito se fue 4 a 0 Fue una catástrofe en el mundo del smash para Fito hoy Es cierto Él me hizo comentarios Cuando estábamos jugando friendly Me dijo que estaba salty Le pregunté por qué Me dio la respuesta Yo le dije Pucha Fito Si te fijas Él no tiró a Yoshi En la mayor parte del torneo Se tiró al taco pollo Tenía bien merecido Tenía bien merecido irse 4 a 0 Por andar inventando con el taco pollo Y no tiró al Yoshi En varios matches Digi 189 Y sigue vivo haciendo daño Cuidado, cuidado Chang No está haciendo ataques a lo loco Ahí se va No se fue Le responde con un buen DI Le hizo un DI del infierno Ahí se fue ¿Será? Todavía no Qué increíble 222 ¿Será? Uy Ya con ese rayo láser Ahí es como escaparse Él le llegó Y le pegó con su rayo láser Piu, piu, piu Grav Uh El machetillo lo salvó El gavilán es el machete Uyme Uyme, una pregunta Como Oh, din dong otra vez Una pregunta Jean Paul Cuando Robin piensa Los toms ¿Cómo es que se llaman? Los toms Se pueden agarrar como items El oponente Creo que no los agarra como items Pero los deja caer algo así No estoy seguro Que confirme un main Robin ahí Main Robin aquí Que si pierde los toms Los puede agarrar el item Como item para tirarlo Ah, sí se puede Ah, sí se puede Ok Sí se puede Ya nos confirmaron Los eruditos del smash Que ahí se puede Uy, no O sea, me estás diciendo Que esa barrita no existía En smash 4 La barrita de los toms No estaba en smash 4 O sea, entonces no existía Mecánica para saber No sabías que tantos te quedaban Salvo que los contaras Bueno Por eso es que Shang tiene IQ tan alto Usaba a Robin en smash 4 Milo, confirmo Uy, excelente No se fue, no se fue El conchillo fue al caso Si no, de una manera u otra Dice Shang que te vas Si yo digo que te morís Te morís Dice, punto El Robin ha neutralizado A el legendario con rosado De Dijin Estamos viendo que Ya Shang está agarrando Muy buena ventaja Es una wipe rosada Le neutraliza la skin rosada Al con, me dice Lara Saito, Saito Te llama Dijin Ok, piden asistencia Del T.O. Dijin quiere aplicar Alguna regla Que no se ha utilizado Desde el 2002 Mira que yo vi En tal tournament Quiero usar jurisprudencia En tal tournament Se dio esta combinación Quiero banear esto y esto Dijin Cero cachurecas Dijin le dice Mira, en tal torneo Le banearon el player Puedo banearle Robin Bueno, aquí estamos viendo El T.O. Ruba haciendo Haciendo la pose De Rosa De Rosa Esa pose Yo la miré por primera vez En Chudad ¿Sabes quién es él? No, puede ser Chudad Bueno, estoy hablando No soy rata No miro ni twist Ni streamer ¿Cómo así? Te estoy hablando De Millie Antes de que Ultimate saliera Bueno, muchísimo antes Hay uno de los personajes Más populares En el área competitiva De Millie Que se llama Chudad El man hizo Una manera Disrespect Al oponente Diciéndole Que era fácil Haciendo esa misma pose Oh, excelente Dando curioso Amigo Ranger Muchas gracias Por esas efemérides De esas curiosidades Bueno Una palabra Para su glosario Wow Le hace tres follow-up No Goku Goku Bueno Dijinman Tiene ventaja Ahorita Este es el último game ¿Será que hay triunfo El Kong Rosado O va a triunfar La Waifu? Vamos Waifu Vamos Waifu Perdón Vamos Dijin Bueno En este juego Falta O sea Si gana Dijin Tiene ganar otro más Pero este puede ser potencialmente el último Si Chan logra llevar Llevarse la victoria Bueno Estamos viendo que el High Sealing De Pokémon Stereo Está en muy buen favor De Dijin Chan ha condicionado Tirar el rayo Y luego cuando pone S.H.I.E.L.D. A hacer grab Le ha buscado los hábitos ¿Cómo es posible? ¿Cómo así? Milo Perdiste contra Dante Noa Ah Noe Ok Ya me está Uy Le hace el Ding Dong Y le gana ventaja De un stock Dijin haciendo su autocancel De Ding Dong Es peligrosísimo Ding Dong Eso existe Bueno Ding Dong Eso es un true combo De Smash 4 ¿Verdad? No siempre es true combo Depende Aquí no es true combo Lo que pasa es que ellos hacen autocancel En la plataforma Ah Ok Uy Que increíble Sean se saca Un combo Satánico Y le gana el stock Por favor amigos Háganle clip al stream Arroba Putters Tiene Putters Serví de algo Invocamos Putters Clip por favor Uy Hasta ahorita escucha Que es una de mis rolas favoritas Para Pokémon Serio No puede ser Chan Estás pendiente De ese puño Cuidado El Arc Fire Dijin buscando El grab Para la kill Dijin está jugando Un poco más paciente No está yendo tan agresivo Buscando los grabs Sabe que se lo pueden punish Y bien bien pesado Ya vio que hábitos Le estaban castigando Le estaban dando cambiar Le pegue ese tom Creo que se baja No Ok estamos viendo Estamos viendo Dijin Anda paciente Chan tiene el porcentaje Para hacerla Será 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 Uy Excelente día Muy buena Excelente Llega Uy casi No funciona El ring A uno Vamos Todo el mundo Está apoyando a Chan Hay que tener cuidado Logró escaparse Logró leer Ahí Usó Future Sight Pues de chul En ese Donkey Kong Para averiguar Que estaban haciendo Logró escaparse Que increíble Cuidado Este es potencialmente El último juego Para The Gym El último El Kong hace The Ice del infierno Sigue vivo Excelente Oper y se lo lleva Chan 3 1 Chan se cobró La sangre De la pelea perdida En Pulse Del set perdido En Pulse Y elimina